Buen día Nassau, ya estoy acá, abrazo grande. Para mí también. Muchas gracias. Lo dejo tranquilo trabajar. Tranquilo, tranquilo. Juego a juego. Vamos juntos. Ahora estamos juntos, así que vamos a tener que ir caminando juntos. Sí, sí, vamos a volver a erguer las copas. Seguramente. Bueno, un placer. Un placer, un suerte. Un placer, un placer. Técnicas con la bro ignore. Espíritas de 18. Espíritas de 18. Un placer, un placer. Hay una presenciosa necesidad. En potentially laUU cabecera con el port. Es un placer. Incluso es una red. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.